El aplauso fuerte para bailar con... ¡Juan Ma! ¡Vamos, caballos! ¿Qué pasa, gente, ahora? Solo quiero que me lleves en tu mano por la selva y la cabeza del bosque Que divide nuestras vidas a tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me hagas con tu boca, me enamora, que me mereces tan cielo, me enamora Eres el amor, no se me adora, la esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolito De cenizas que se van, volando por el viento Solo se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve No se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Eres el amor, no se ve, 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 se ve No se ve, 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 se Muy buenas noches Qué gusto estar aquí Me gusta estar aquí esta noche La primera vez en raza Sotelo Estoy encantada, estoy bien emocionada Muchas gracias Tienen toda la razón Chin chin por eso Esta simple canción Permítanme si pueden pasar mi guitarra por favor Permítanme Mientras tanto, les platico quién soy Soy Juan Maca, doctor mexicano Soy de nacimiento mexiquense Pero lagunero de corazón Y... ¿Hay gente de la laguna aquí? La laguna Un aplauso por favor para mi laguna Así que yo empecé este viajecito A los 13 años Hace unos 10 Tengo 23 Y empecé Yo quería componer mis propias canciones Yo quería hacer mi propia música Yo quería que ustedes fueran en el auto Estuvieran en la casa Estuvieran con su aparato Su iPod Y dijeran Es que esa canción me hizo para mí Es que esa canción La compuse Es mi canción Escúchala Es mi canción Entonces Yo compuse esta siguiente pieza Que se llama Sin Salida Esa es la música ¡Gracias! 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 Tu desprecio me ha costado caro, que fastidio verte renegar Ahora entiendo que esto fuera en el mano, pues conmigo ya no puedo más Me he quedado sin salida, son vacías tus caricias, agotaste mi presencia Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Es mi mamura del concreto, por pensar que es algo más Regres de cuento ganas, que mentira me voy a tragar Me tengo para desde mi desajada, pausa de mi no me imaginaba Este día invita tu vida, yo no puedo cenar mis heridas He quedado sin salida, son vacías tus caricias, agotaste mi presencia Yo me voy de aquí ¡Vamos! Oh 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 Yo no puedo, no puedo, yo no puedo decir ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a buscar una Spotify iTunes Y en dos plataformas digitales como Juanma Comienza También por esto me regalamos unas postalitas Unos stickers y demás Y esta siguiente canción me despido Y esto se llama Calor Los quiero ver arriba bailando, venga No tengas miedo Que no haya una razón Siente el latido Queda en tu corazón El pulso del sol De mucha habitación Te da la pauta Reversa tentación Esa cadera que me hace temblar Tu sabor que te la ya lo quiero probar En el paso abajo no te vas a escapar Siente dolor Así van a cantar Oh, 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 oh Yo te quiero y te deseo Oh, 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 oh Sigue enredando mi cuerpo Oh, 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 oh Y siente ritmo en tu cuerpo Oh, 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 oh Y gritan aquí en la casa No se me escondeo morena, no se me esconde en sus piernas, me hace perder la cabeza, porque me enredo en sus piernas. No se me escondea que me pasan en la cabeza, yo no quiero probar, voy a te más maba como te vas a escapar, siempre me regaló. Oh, 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 yo te quiero, te deseo, oh, 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 si tiene el amor en tu cuerpo, oh, 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 siente ritmo en tu cuerpo. Oh, 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 muy despacito un momento Ya que yo la noche no te apareces Y no voy a dejar que el silencio promete que acercarme a tu cuerpo Y no voy a dejar que el silencio promete que acercarme a tu cuerpo Y no voy a dejar que el silencio promete que acercarme a tu cuerpo Y no voy a dejar que el silencio promete que acercarme a tu cuerpo